Así iniciaba esta noche, la ronda de eliminación. En esa carretilla, cada una de ellas. Tiene la ventaja Azul Grandón. Apenas estamos comenzando. Azul Grandón. Con toda su velocidad, directo al área de la puntería la noche de hoy. Lo primero que tiene que hacer es trabajar con las cestafetas. Derribar todos los oboides que están frente a ella. Y posteriormente colocar una pelota en el centro del área de la verdad. La noche de hoy. Ha derribado oboides Azul Grandón. Búscala, búscala, búscala. Falla Estefanía Ahumada. Comienza a salir y vuelta para ella. Buscar la cestafeta. Regresa Azul. Trabajando en la parte inferior. Golpea un oboide. No lo derriba. Ahora sí se cae un oboide. Lanza Estefanía. Falla. Derriba Estefanía. Derriba a la leona. Azul. Estamos en la primera carrera. En el área de la verdad. Buscando el primer punto Estefanía también Azul. Cualquier cosa puede pasar. Azul Grandón. Le quedan cinco oboides de fútbol americano. Regresa a la línea de la verdad. Le queda uno en la parte inferior. Trabaja en la parte superior. Derriba a Azul. Falla Estefanía. Derriba Estefanía. Todos hablan. Todos dan indicaciones. Hoy se retira una mujer de la competencia. Si pierde el equipo Azul. Duelo de eliminación entre Azul y Alejandra. Si pierde el equipo Rojo. Sería Elsa García contra Estefanía Ahumada. Derriba a Azul. Derriba a Azul. Azul. Le quedan dos. Sigue trabajando Estefanía. Le quedan cinco Estefanía. Dos abajo y tres arriba. Azul. Falla. Dos oboides solitarios. Ahora le queda uno. Le quedan cuatro Estefanía. Le queda uno Azul. Azul. Falla. Derriba Estefanía. Se va acercando poco a poco. Azul falla. Va a buscar las estafetas. Regresa con tres. Ahora solamente colocar una pelota en la diana de clavos. La muñeca de hierro coloca el uno a cero en la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Punto para Azul Grand Tour.